¡Hey! Saludos, prueba de grabación a 1920x920, una resolución más alargada, ultra panorámica, que iría bastante bien para gente como yo que tenga un monitor más alargado, más ultra panorámico, o para verlo mejor en smartphones de nueva generación que tienen lo que es la pantalla más alargada. Vamos a hacer un giro. No sé si tendrá el estabilizador. Podemos parar, pausar y tomar fotografía. Vamos a hacer pausa. Vamos a hacer zoom. Vamos a... Esto es lo máximo. Tenemos aquí como un tirador que nos permite acercarnos en pantalla y alejarnos. Vamos a seguir caminando un poco. No sé si estará puesta la estabilización, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora es la prueba de autoenfoque. A ver qué coja la llave. Y vamos a ver. Parece que se lo tomó un poco lento. Vamos a ver ahora. Le cuesta un poquitín, la verdad. Vamos a hacerlo caminando. Y bueno, pues... creo que puede valer. Vamos a ver ahora con la otra cámara, que también puede grabar este formato. A ver qué tal. Grabación con la cámara delantera a 1080-30. Podemos pausar. Podemos parar. Y podemos tomar fotografía. Y podemos hacer zoom. Vamos a hacer un pensamiento. Y aquí tenemos como... En pantalla como... Una opción que nos deja acercarnos y alejarnos, que está bastante bien. No tiene autoenfoque y me imagino que tampoco tendrá estabilización. Pero bueno, vamos a panear un poco. Veo bastante blanca la imagen. No sé el balance blanco es qué tal lo controlará este smartphone. Y bueno, pues... Vamos a ver qué tal por la noche. Pues prueba de grabación a 1920x920. Un formato ultra panorámico. Vamos a caminar un poco. Me imagino que no tendrá estabilización. Estoy viendo que coge bastante más trozo de lo que es la pantalla en este formato. Es un formato ultra panorámico. Quien tenga un monitor como por ejemplo el mío. Pues a lo mejor lo puede ver ocupando más parte de pantalla. Vamos a panear un poco. Podemos pausar. Podemos tomar fotografía y parar la fotografía. Podemos también activar el flash desde aquí. Vamos a ponernos aquí a ver si se ilumina un poco más. Vamos a ver. No, los suelos... Lo que son las matrículas, no. Vamos a enfocar aquí al contenedor este. Notáis que sí que se nota un poco. Vamos a pausar. Vamos a hacer prueba de zoom. Enfocamos aquí mismo. De acuerdo. Volvemos. Vamos a caminar un poco más. No sé si tendrá estabilización, la verdad. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a probar. Con las llaves, como hago siempre. Parece que sí. Le cuesta un poco. Ahora. Y vamos a quitar lo que es el flash. Para que le cuesta un poco más. Ahora le cuesta un poquito más. Hay un camino aquí detrás que está haciendo mucho ruido. Así le parece que le cuesta un poco más. Está intentando enfocar, pero... Como veis, le cuesta un poquito. Si me acerco, bastante mejor. De acuerdo. Pues vamos a pasar con el mismo formato que estoy utilizando ahora. Pero con la cámara delantera que también me permite hacerlo. Así que vamos a ver qué tal se defiende. Grabación a 1920x920. Formato ultrapanorámico. No me imagino que no tendrá estabilización ni nada. Tenemos el botón de pausa. Tenemos el botón de parada. Y de toma de fotografía. Vamos a girar un poquitín. Me imagino que si tenéis un monitor ultrapanorámico podréis ver que ocupa más ratio de pantalla. Algo que está muy bien. Estoy viendo bastante ruido ahora. Y vamos a pausar. Tengo que hacer zoom primero aquí. Y luego, pues, por aquí puedo subirlo. Y volver atrás. De acuerdo. Pues, si os ha gustado, no olvidéis darle me gusta. Suscribiros al canal. Y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo. La luz aquí se ve bastante, bastante amarillenta. Más de lo normal. Bueno, ya me decís. Un saludo.